Vinimos a compartir una actividad con la gente de Dazonomia, una plantación de especies nativas para la forestación de todo este predio que, según nos comentaban las docentes a cargo, tienen que plantar alrededor de 2.700 plantas, así que bueno, vinimos a hacer una tarea en conjunto con nuestros alumnos de quinto año, los cuales tienen la práctica de plantación de forestales, nosotros normalmente lo hacemos en la escuela y hoy vinimos a dar una mano a la universidad. ¿Cómo surgió de esta articulación la posibilidad de realizar esta actividad? Bueno, nosotros siempre estamos en contacto con la gente de la universidad, yo y el resto de los profes hemos sido alumnos aquí, así que se mantienen los vínculos, así que bueno, nos pusimos en contacto con la Cátedra de Dazonomia y nos invitaron a realizar esta actividad en conjunto, así que bueno, por aquí estamos. ¿Cuántos chicos participaron? Vinieron 27 alumnos de quinto año, como les decía, y 3 docentes. Recién estaban dialogando con los chicos, ya haciendo un cierre de la actividad, bueno, ¿qué se llevan? ¿Cómo lo vivieron los estudiantes? Lo vivieron de manera magnífica, muy aprovechable para ellos, porque además de realizar esta práctica, que normalmente la hacemos en la escuela, conocer la universidad, muchos de ellos no la conocían, también es una experiencia interesante, porque bueno, va a ser el lugar para sus estudios en un futuro cercano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.